El rapto y los cristianos que se quedan, era la pregunta de Ana. Bueno, si son cristianos no se pueden quedar. Esto es algo muy importante. En la primera, quiero mencionarles aquí en Primera de Corintios, capítulo 4, Primera de Salvicios, perdón, capítulo 4, donde se habla claramente del arrebatamiento. Observemos claramente, ahora sí, yo siempre les digo a mis estudiantes, saquen la lupa o el microscopio, para que veamos tantas frases o palabras que nos saltamos sin darle la importancia de vida. En Primera de Salvicios 4, versículo 13, dice tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los muertos. Dice Pablo, no sean ignorantes, nos habla a los cristianos, de aquellos que ya murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Vean ustedes el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Estas dos palabras, en Él, son clave en toda la Biblia. En Libro de Efesios, los que estamos en Él. ¿Quiénes estamos en Él? Los que fuimos desde el día de Pentecostés, bautizados con el Espíritu Santo, y fuimos amalgamados, Romanos capítulo 6, fuimos amalgamados en el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros su cuerpo, y desde ese momento pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es realmente la Iglesia. Entonces, los arrebatados, o los que formen parte del rapto, serán cristianos nada más de Pentecostés a nuestros días. En 1 Corintios 15, 22 al 23, se menciona que primero es Cristo las primicias, después los que durmieron en Él, que somos nosotros, y finalmente la última generación, que serán los judíos que resuciten después de la segunda venida de Cristo, Daniel 12, del 1 al 3. Entonces, esto es muy importante. En el rapto nos vamos únicamente la Iglesia cristiana. Israel, antes del rapto, antes de la cruz, va a resucitar hasta la segunda venida de Cristo, acabando la tribulación, junto con los mártires de la tribulación, Apocalipsis capítulo 7. Entonces, si tú eres cristiano nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo, vas a irte en el arrebatamiento de la Iglesia. Todos los que se queden serán los no cristianos, porque en la tribulación Dios va a sellar a 144 mil judíos, judíos étnicamente, esto es literal, 12 mil de cada tribu, y ellos van a predicar el Evangelio en las cerca de 200 naciones que somos ahorita, tal vez la mitad, porque al regresar Cristo en la segunda venida, la mitad de la humanidad va a existir, la otra mitad va a ser completamente destruida o muerta. Entonces, en la tribulación va a haber cristianos, va a haber personas que se conviertan a Jesucristo, porque tal vez reaccionaron cuando desaparezcamos millones de personas y van a decir, Dios mío, era cierto lo que el pastor nos decía, era cierto lo que a través de enlace yo pude haber visto de todos los predicadores que hablaron acerca del rapto. Entonces, se van a arrepentir y ellos son los que se van a caer en la tribulación. Desgraciadamente, muchos morirán por el anticristo, otros sobrevivirán y serán los que reciban a Cristo en la segunda venida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!